Tengo un carro viejo Que no quiere prender Ya ni las ventanas suben No sé qué voy a hacer Ayer me llamaron Para decirme Juan Ya no vengas al trabajo Estamos por quebrar Tengo a mi hijo enfermo En el hospital No le dan más esperanza No, no puedo más Solo con mis hijos He tenido que luchar Porque se fue mi amor Me siento solo Quiero calor Corazón Vuelve ya Que Dios te espera En la puerta Él te quiere abrazar Él extraña tu presencia Si Él cuida de las aves Y nunca olvida las flores Mucho más Él cuidará de ti Tu respuesta está en decirle que sí Tengo mucho dinero Pero no sé qué hacer Perdí a mi familia En lo mucho me ocupé Siento un vacío Que me lleva a un abismo Las drogas me han consumido Ya no sé qué hacer Corazón Que Dios Él te quiere abrazar Él extraña tu presencia Si Él cuida de las aves Y nunca olvida las flores Mucho más Él cuidará de ti Tu respuesta está en decirle que sí A ver, vamos a ir a México Todos juntos Vamos a cantar Dile, vamos Hola Que Dios Él te quiere abrazar Él extraña tu presencia Si Él cuida de las aves Si Él cuida de las aves Y nunca olvida las flores Mucho más Él cuidará de mí Tu respuesta está en decirle que sí Tengo un carro viejo Que no quiere prender Ya ni las ventanas suben Yo sé qué voy a hacer Yo sé qué voy a hacer Yo sé qué voy a hacer